La Casa del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, abrió nuevamente sus puertas. Luego de un año y gracias a la labor conjunta entre la Universidad del Magdalena y la Alcaldía de Aracataca, la magia del mundo macondiano grabada en cada rincón del hogar de Gabo, volverá a contagiar el espíritu de vecinos y visitantes y reactivará la cultura y la economía del municipio. Por supuesto muchos museos habían cerrado, sabemos la afectación que esto había traído, pero desde hoy queremos que la casa no solo sea de puertas abiertas para los visitantes, sino ante todo, sea el espacio y el punto de encuentro de todos aquellos que vienen a buscar las fuentes de la obra de García Márquez. Queremos que nuestros artesanos, las mujeres artesanas, que los emprendimientos que la Alcaldía está apoyando y que nosotros desde la universidad vamos a dinamizar, pues permitan. Esa experiencia turística de buscar las fuentes de García Márquez en un contexto de inclusión y de oportunidades para toda la gente de Aracataca. La Casa Museo abre las puertas nuevamente para todos estos visitantes que de manera sistemática han venido visitando este entorno donde vio por primera vez la luz nuestro Nobel García Márquez. Y de la mano de la Universidad de Magdalena vamos a hacer de esta uno de los puntos referentes de visita en este municipio de Aracataca. Esta es una oportunidad maravillosa donde se reinventa la Casa Museo para crear a partir del legado de nuestro Nobel. Y es donde nosotros queremos sembrar la semilla de ese amor a García Márquez y a su legado literario para nuestro país. La apertura de la Casa Museo tiene un efecto positivo porque aquí hay muchas personas que estamos trabajando. Hemos decidido como lanzarnos a una propuesta de emprendimiento y aquí llegan los turistas, consumen nuestros productos y llevan los souvenirs. Van a venir más turistas, va a tener más ingresos el pueblo y así vamos a tener más ingresos nosotros. Cuando ya esté la Casa Museo reestructurada, vamos a tener un espacio aquí dentro para que los artesanos no estén en la puerta, sino que traigan sus artesanías y las tengan aquí adentro. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.